No se, no se menea mi mono Quiere que corre como tonto No mames, quedamos bien lejos Aquí hay otra casa, güey Es una casa, güey Soy chocés cero chaval te van a reportar hasta que te mate aquí para donde voy hay casas vente para acá no mames hay un chingo todas las casas para acá no he hecho yo un balazo para espantar a la gente que venía para acá vente wey no te estoy diciendo que me vine para acá a su madre ahí te dejé un cuerno con balas no vale no sé dónde estás tú te marqué la acá te llevo la acá o me la llevo yo soy yo para espantarlos no sé estoy tratando de ver ando bien lejos vale no ¡Suscríbete! No, yo le disparé en su cara No se anda metiendo conmigo ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Por aquí anda un carro, güey ¡Ah, es nuestro compañero! Ah, güey, no te voy a aplastar ese güey Espérame Yo tampoco ¿Qué? O no... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! lo hizo lo hizo lo hizo Gracias por ver el video. 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 Creo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y comían... Para acá no se miran tantos. Gracias por ver el video. Aquí hay un chaleco del 3. No tengo ni arma. Creo que no tengo ni arma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Mira... ¿Dónde está? hola 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 hola